Están tratando a veces de hacer aparecer, de que mandaron desactivar el sanderismo histórico y no es así. Incluso te voy a dar la justificación legal con los estatutos del Frente San Antonio. Ni Daniel puede desactivar el sanderismo histórico. No está en esa potestad. Pero antes de continuar con este video, los invitamos a dejarnos tu like, comenta y comparte. Ya que así, este video podrá llegar a más personas. Y por nada, no se olviden de suscribirse. Y si ya lo hicieron, continuemos. Una cosa es ser crítico y otra cosa es que dejes de ser sandinista. Muchos a mí me han confundido como opositor y yo no soy opositor. Pero tampoco voy a probar lo que no esté correcto porque entonces dejaría de ser sandinista. ¿Dejaría usted sí que fueran los militantes históricos quienes salieron con armas de guerra a reprimir la...? No todos llevaban armas, ni todos llevaban... Y los que llevaban armas, no todos llevaban armas de guerra. Pero vos vas a ver, a la mayoría de la gente no trata de paramilitar a los sandinistas históricos. Es un sector y sobre todo mediático. Mediático que ha quedado. ¿Por qué? Porque ese era el plan de calar en la mente de la gente una guerra cognitiva a los chapeollos. Lo que nosotros le decimos en la izquierda, diversiónismo ideológico. Crear... El diversiónismo ideológico está encaminado a crear por distintos medios propagandísticos, por hechos o causas supuestas, adversión hacia el otro lado. La mayoría de la gente lleva escopetas. Y la mayor parte de las veces... Te voy a decir algo que nadie lo ha dicho. Había como una mitad de jóvenes, o tal vez un 40% de jóvenes, junto con los viejos. Había gente con lisiados, panzones, que ni correr podía, lo único que con experiencia. ¿Admitiría usted que el partido ha pasado a ser propiedad de una familia? Yo pienso que de varias familias. ¿Eso cómo lo miran? Pienso que no es correcto. ¿Qué está pasando entonces? En primer lugar, no creo que los primeros culpables de esta situación somos los mismos militantes históricos que confundimos la disciplina con la pendejada. Mira, yo creo que yo soy el único militante de Nicaragua que lo dice públicamente. Yo considero que Daniel no está bien de salud. Esa es la verdad. No de salud mental, sino de salud física. Eso lo limita. Yo lo voy a seguir diciendo y lo dije desde la asamblea de Estelí. Para mí Daniel no está bien físicamente. Los chavalos, al no tener preparación política, rechazan a los viejos, somos los desfasados. Rosario saca a los que en realidad podemos enfrentar a los gringos. Y para mí tiene aspiraciones personales. ¿Verdad? Eso es. Quiero decir entonces que la militancia histórica ha sido maltratada. Más bien ha sido marginada. ¿Y lo utilizaron en el 2018? No nos utilizaron porque fuimos conscientes. O sea que se dejaron utilizar. No nos dejamos utilizar. Fuimos conscientes porque nosotros pasamos casi tres meses diciendo a los comandantes vaya a mire mis videos, vaya a mire los videos de un montón de compañeros. Comandantes, denos la orden y los descachimbamos. Comandantes, nosotros mismos se los pedimos. No nos utilizaron. Fuimos conscientes. Que ahora... Ahora lo quieren volver a marginar, don Marco. Yo pienso que más bien... Desconocer. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los mil ahí, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales y recuerda, aquí eres libre de expresarte. ¡Gracias! 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 Gracias.